Un balance del proceso de planificación en Cuba, de cómo se ha administrado de forma planificada la economía cubana desde que triunfó la revolución en 1959, como antecedente básico a los procesos que se dan en la actualidad y bueno, iremos avanzando en los diferentes periodos en que se ha manejado ese proceso económico, social, político de forma planificada y haremos lógicamente hincapié en el tema económico hasta llegar a los momentos actuales de la realidad económica en Cuba y los procesos que estamos acometiendo de actualizar nuestro modelo económico y atemperarlo a los tiempos que corren, es decir, ajustarlo a la realidad económica a nivel internacional marcada por la crisis estructural que vive el sistema capitalista hoy, el proceso de globalización y en nuestro caso particular, bueno, la incidencia que aún tiene el bloqueo porque está pendiente de que se levante el bloqueo económico, financiero y comercial a Cuba por parte de Estados Unidos pero hoy no, es un tema no resuelto aún y por tanto la economía tiene que manejar esa variable que durante más de 54 años la ha tenido presente. Me siento bien quitando un poco la cortina que hay ante los ojos de muchos de lo que es Cuba y bueno, servir de elemento que transmita, de una polea que transmita un conocimiento diferente, objetivo, real, que no indiosa el proceso revolucionario cubano, que explica cómo son las cosas y al mismo tiempo, bueno, lo nuevo que esto puede despertar en el modo de mirar a mi país a partir de este momento que se desarrolle ese intercambio. ¡Gracias!